¡Suscríbete al canal! ¿Quién es verdad a Dios que me dé fuerza para resistir? Y Luis Alberto lo mandan a matar traicionado. Le dieron de espalda. Le dieron de espalda ese tiro. Milton obtuvo la bujía para matarlo de frente y mandó a matarlo, decía abusador. Pero Dios va a hacer la justicia. Dios va a hacer la justicia. Que me llevan a Luis Alberto. Nada de lo que decir eso. Que Dios va a hacer la justicia. ¿A quién estás acusando, señores? A Milton allá en la corra, en el Hotel Chula. Es Milton, el causante de eso. Fue él que lo mandó a matar. Fue él que lo mandó a matar. ¿Cuál es su nombre, señores? Galera, Valenzuela. No, yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar a Dios. No, no puedo. Yo me he pedido a Dios que me dé fuerza para resistir. Y Luis Alberto lo mandan a matar traicionado. Le dieron de espalda. Le dieron de espalda ese tiro. Milton obtuvo la bujía para matarlo de frente y mandó a matarlo, decía abusador. Pero Dios va a hacer la justicia. Dios va a hacer la justicia. Que me llevan a Luis Alberto. Nada de lo que decir eso. Que Dios va a hacer la justicia. ¿A quién estás acusando, señores? A Milton allá en la corra. El Hotel Chula. Es Milton el causante de eso. Fue él que lo mandó a matar. Fue él que lo mandó a matar. Fue él que lo mandó a matar.